Los clubes continúan trabajando con la mayor normalidad y Strong está haciendo lo propio. Oriente Petrolero también habla Henry Vaca sobre el arranque de este 2023. Dice que tienen un buen equipo y que además quieren ser protagonistas en este torneo. Solo restan tres días para que inicie la Liga Tigo y sin embargo para Oriente Petrolero son cuatro días, ya que este sábado recibe a Nacional Potosí en lo que será el inicio de la temporada 2023, repleta y recargada de ilusiones y grandes objetivos. Al respecto nos habla Henry Vaca, quien asegura que lo ideal no solo es comenzar con victoria, sino demostrando cuál va a ser la intención de juego que tendrá este refinero modelo 2023. La verdad que el sábado tenemos un partido importante. Creo que arrancamos en casa, que eso es lo lindo que hemos trabajado y que es lo que queremos para este año. Y bueno, seguir así para ir a arrancar de la mejor manera este campeonato y no hemos trazado metas con el plantel y conseguir esas cosas. Buena arranque de temporada para Henry Vaca. Y te digo, oye, el Ojo es de todas partes, donde jugó lo hizo muy bien. Bueno.